Música Quiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Que eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que Te olvide No sé A cualquier de tus besos Llevo en todo Mi cuerpo Tanto hago sobre El tiempo Que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respira en tu aliento Voy pero te llevo Dentro De mi Música Música Victima de un alter ego Me voy Con otro amor Música 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 Tanto a que de tus besos Me voy Me voy Te llevo Dentro De mi Me voy Me voy Pero te llevo Dentro De mi Me voy Pero te llevo Dentro De mi Música 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 Música